Hola, buenas a todos. Los Pitufos son un dibujo animado bastante antiguo, pero clásico, que se ha llevado el corazón a todos los niños, se hizo un pasado horrible. Y así, que como tal, los Pitufos era una representación de los Hokus Clan. Por el sombrero que tienen, pues la forma que tienen el sombrero de los Pitufos. También porque tenían un líder, que también era diferente porque se diferenciaba por tener un rojo en vez de blanco. Bueno, ya todos sabemos que los Hokus Clan son racistas, antisemitas, que oyen a los judíos y a la gente de color. Y también que es como una religión antigua, una secta de gente de poder. Y esto aún se sigue practicando. Y en resumen a los Pitufos también hay un episodio extraño, donde se muestra la primera Pitufina, con cabello negro mal cortado. Facciones diferentes a los Pitufos. Que se titula, El origen de Pitufina. Lo pondré en la descripción de abajo, lo pueden ver. Bueno, el episodio trata de la creación de Pitufina y lo que Gargamel hace. Porque Gargamel obviamente era un hechicero. Y también era un judío. Por eso lleva conflicto entre él y los Pitufos. Porque iba a poder ser los Pitufos porque se podían transformar en oro. Y eso, en fin. Fortachón encuentra la Pitufina, pero no le habla de manera cortés. Eso es un poco extraño. Por ser diferente. Porque no hay ninguna Pitufina ahí. Bueno, después tuvo un problema. Y luego Pitufina tiene la idea de transformar a Pitufina. Va a poner el color más caucásico. Pelo rubio. Y toda Pitufina pasa a cambiar su aspecto. Ya que el aspecto de Pitufina parecía una de las mujeres que ponen en los campos de concentración. Y un punto muy importante también sobre esta serie. Que Gargamel representaba a un judío. Un hechicero. Y tenía un conflicto con, obviamente, con esto llamado los Joguputlán. Aunque puede decir que me da coincidencia también el nombre del gato. Si se acuerdan, es Azrael. Es un... Es el arcángel de la muerte en la religión judaica. Y esto hace pensar, pues. Como... ¿Por qué? ¿Por qué poner Azrael? O la traducción está mal. Y, en fin. Es todo lo que encierra y globaliza todo este dibujo que se llama los Pitufos. Y todo lo que se ha podido encontrar y publicar. Hasta el momento. Y eso es todo lo que se podría decir sobre el dibujo. Y que ha marcado también bastante sintonía. Y, en fin. Hasta aquí he sido yo. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Chao.